¡Qué hermoso ritmo eh! Te traicionaste y lastimaste y lastimaste mi corazón Pero no creas que vas a atormentarme en brazos de otro amor vas a olvidarme Estoy seguro de que algún día arrepentida vas a llorar Y en ese día, ay, tú no lo pienses que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar Te traicionaste y lastimaste y lastimaste mi corazón Pero no creas que vas a atormentarme en brazos de otro amor vas a olvidarme Estoy seguro de que algún día arrepentida vas a llorar Y en ese día, ay, tú no lo pienses que yo te pueda perdonar Y en ese día, ay, tú no lo pienses que yo te pueda perdonar Y en ese día, ay, tú no lo pienses que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar Que yo te pueda perdonar